Bimbo Ayúdame con estas mujeres Julio César Me la estoy dando Aventura You know that baby Señores me encuentro en algo muy inexplicable Tengo dos mujeres y las dos tienen detalles La negrita es mi amor y la rubia mi ilusión ¿Cómo puedo decidir si la quiero a las dos? Señores no sé qué hacer ni qué decirle al mundo Ahora me critican por brindar mi amor profundo Que de malo hay de darle todo un chin de amor Si ellas me provocan tengo que tomar acción No tengo culpa de ser como soy Soy mujeriego porque soy varón No me critiquen así mis odios No controlo mis sentimientos Muchas mujeres me hacen feliz Solo con una la puedo vivir Que hay de malo y yo soy así A ninguna nunca le miento Euris ¿Y cuántas son? Mira No comas del suelo Dice Diyoki Barbuena El dominicano no se puede contener Ya solo se usa de tener a una mujer Yo con más de una creo que me siento muy bien Si una me abandona todavía me quedan diez No tengo culpa de ser como soy Soy mujeriego porque soy varón No me critiquen así mis odios No controlo mis sentimientos Muchas mujeres me hacen feliz Solo con una la puedo vivir Que hay de malo y yo soy así A ninguna nunca le miento Oye Henry Tres el mínimo viste Esa vaina Pero no me ataquen tanto señores Yo no soy el único mira Hay más player que yo Le voy a decir, le voy a decir Ahí está Mila de Pan Mi amigo Domini Mi amigo Catanito Mi primo Manuelito Me hace una César Peño Me hace una La cura Me hace una Mi badero que ríe Me hace una Con el mi playboy Me hace una Hamlet Hill Me hace una Juan Gabriel Me hace una Don Antonio Ups, metí la pata Y Toño el muñequito no se queda Que Guillermo se atreva Eso no va con nada La cura La cura True play Oye Chino Pero no es mi Fundado muchacho Ahí va Chiguete Qué bien 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 Gracias por ver el video